¡Suscríbete al canal! No me juzguéis, dejad vuestros favoritos en los comentarios y a por algo de picar y a disfrutar, ¿me oyes? Es que en verdad esto es más difícil incluso que hacer un top personajes, ¿vale? Porque al fin y al cabo nos importan más los villanos que los personajes. Quiero decir, si hago un top personajes probablemente nos va a importar el top 3, si eso, y va a ser Kate. Y luego supongo que un mix entre la desconocida, no sé si Mara... Sí, probablemente las 3 babes de Destiny, seamos sinceros. Este es el más chingo de hacer, así que compartidlo, dejadle like y vamos a ello. En el puesto número 7 tenemos a la mente santificada de la incursión Jardín de la Salvación. Y de nuevo, este es un top 7 jefes de incursión y no un top 7 incursiones, ni un top 7... Lo que sea que no sea jefes de incursión, además de que son mis favoritos. Así que, hey, dejad vuestros favoritos en los comentarios, pero no juzguéis con mis favoritos, ¿vale? En fin, está el puesto número 7, porque definitivamente fue una historia que marcó lo suyo. No es que marcase ningún momento extremamente importante en la historia de Destiny. En términos de lore, podemos decir que es bastante más interesante que otras, pero de nuevo, hablamos de los jefes solamente. Y en cuanto al encuentro de la mente santificada, y tengo que decir que también valoro un poco los encuentros en términos de lore y la importancia que tiene el jefe en la historia general en el universo de Destiny. Pero tanto el encuentro como la historia general de este jefe, la mente santificada, hacen de este uno de los mejores, en mi opinión. Para los que no lo sepáis, hice un vídeo completo sobre la historia de esta incursión en particular, y la escuadra que estuvo aquí antes que nosotros, y que de hecho, creemos que se convirtieron en estos jefes. Tanto en la mente santificada de este jefe, como en la artía anterior que nos encontramos. O sea, hice un vídeo detallado, no voy a explicarlo ahora, mucho lío, pero sí. Tanto por la buena mecánica, y original mecánica que tiene este encuentro, como por el lore. Puesto número 7. Pasando al número 6, tenemos a Kolgorod, de la incursión La caída del rey de Destiny 1, con el rey de los poseídos, y... Ey, si fuese un top 7 jefes más chungos de incursiones, estaría fácilmente en el top... No lo sé. Podría estar incluso en el top 1, porque es que si quieres sacarte el desafío, hacerlo en la versión más difícil, la verdad que era de los más tediosos. Personalmente era el encuentro más tedioso de todas las incursiones de Destiny 1, y podríamos decir que del 2 también. No me gusta nada enfrentarme a este man. Igual es porque las escuadras con las que me he enfrentado a este euro en particular, en plan el general, porque juego con mucha gente, ¿vale? Igual la mayoría de escuadras como que manqueábamos la mayoría de veces en esta parte, pero no me gusta nada este encuentro. Al margen de eso, la mecánica es muy original, ¿vale? Es una mecánica muy original y que no se ve en ninguna otra parte de la incursión, ni de otras incursiones. El lore de este euro también está muy interesante y, como os digo, tanto por la dificultad, el lore y la historia está muy bien en este encuentro. Y aquí está el puesto número 6. Pasando al puesto número 5, con la incursión del fin de Krota, de la profunda oscuridad que vino con Destiny 1. Tenemos la incursión del fin de Krota y Krota, yay. O sea, es difícil hacer este top, ¿vale? De nuevo, no es un top incursiones, es un top jefes de incursiones, ¿vale? Hay que decir, la mecánica de este encuentro definitivamente es original y, de hecho, no la hemos visto en ningún otro encuentro. Quizás hemos visto la misma mecánica de quitar escudos con espada alguna que otra vez. Pero el encuentro general de Krota es de los más originales, más épicos, más clásicos, más nostalgios. Y me parece que hay poco más que decir, quiero decir, es de los favoritos de toda la comunidad. Y ya no es que esté hablando yo, está hablando de la comunidad, ¿vale? O sea, es mis favoritos, mi top 7 favoritos, pero creo que todo el mundo coincidirá con que tiene que estar en este top 100%. Ni se ocurra juzgarme por esto, pero he puesto a Aethion en el puesto número 4. A estas alturas no hace falta recordaros que es un top favoritos, jefes favoritos, no incursiones. Porque si fuese incursiones probablemente sería la top número 1, ¿vale? Pero en cuanto a jefes, he decidido ponerlo aquí por la dificultad general del encuentro. El lore, la verdad, es que es de los más impresionantes, ¿vale? Pero, hey, me ha costado mucho hacer este top, ¿vale? Y quería incluirlos más o menos en el rango en el que yo los encuentro los mejores y... A ver, no hay peores jefes aquí, ¿vale? Este es el top mejores y los peores probablemente pasen del top número 10 para abajo. Pero, hey, hablando de edición, es de los mejores. Y de hecho, no solo eso, sino que vamos a volver a jugar a esta incursión muy pronto. Y no me refiero a uno de mis directos en recordando incursiones en Destiny 1, sino en año 4, cuando regrese esta incursión. No voy a hablar sobre detalles, sobre lo de la incursión. Recientemente se filtró lo de que quizás tome lugar en Nessus. Y, bueno, hay que decir que en Nessus se ha encontrado varias arquitecturas similares a las de la cámara de cristal. Y también, de hecho, la misma puerta de la cámara de cristal. Es decir, cosas muy, muy similares. Además también de que a la cámara de cristal se puede acceder desde varias líneas temporales, varios espacios. Es decir, tiene sentido. Y tiene que volver. Y puesto número 4, ¿vale? Ahora, Riven tenía que estar aquí en el puesto número 3, like 100%. Quiero decir, fue de las incursiones más difíciles. Pero yo diría incluso que la más difícil con diferencia en lo que respecta a la primera semana. ¿Vale? Es decir, nunca he tardado tanto en hacer una guía para una incursión como lo tardé para hacer esta. Probablemente porque decidieron hacerlo de que, bueno, hacerlo todo más rápido que saliera la incursión antes. Y no solo eso, sino el desafío de las 24 horas. Y además de eso, jugué con unos tropecientas escuadras. Tropecientas escuadras y escuadras de muy buenos jugadores. Y se los hizo como de las incursiones más difíciles en general. Así que ya llegar aquí fue bastante tedioso. Y el encuentro en general es de los más originales y difíciles de todos los encuentros. Quiero decir, ¿veis la cara que tiene ese bicho? Vale, pues tienes que saber cuál es cada uno de esos doce ojos que tiene la cara. ¿Eran doce? O diez. Creo que eran diez ojos, ahora que lo recuerdo. De todos modos, tenías que saber montones de cosas y vigilar a cada uno de los miembros de la escuadra. Es decir, no es uno de esos encuentros en los que igual dos de los seis pueden estar limpiando la sala y ya está. No, no. Que todo el mundo tenía que hacer cosas así. En general, es uno de los encuentros más originales en términos de mecánica. Más difíciles, al menos durante las primeras semanas. Y actualmente diría que también. Y es que es demasiado. Tiene incluso la parte en la que tienes que ir a través del plano ascendente para... Ahora no recuerdo qué era exactamente lo que hacías. Bueno, para llegar a esta fase. Y luego además tienes que llegar al corazón, destruirlo y llevar el corazón a donde se dan para prolificarlo. En fin. De las mejores en mi opinión. Y por dificultad y por todo, aquí está en el puesto número tres. No hacía falta ni comenzar el vídeo para saber que hacer este tope es algo difícil, ¿vale? Pero nos acercamos ya al puesto número dos con Axis de la incursión fuera de las máquinas de Rise, Fire y Destiny 1. Y supongo que ya sabréis cuál es el que he puesto en el top número uno. La mayoría, al menos los veteranos. Pero, hey, he querido poner a Axis en el puesto número dos porque es de los encuentros más originales. Más épicos y más memorables de toda la historia de Destiny en general en los siete años que llevamos de incursiones, ¿vale? Además hay muchas variables dentro del encuentro y es de mis favoritos en general. O sea, supongo que por la sensación que me dio jugar este encuentro, más que nada. Es decir, por lo que sientes cuando juegas esto y lo épico que es terminar de completar este encuentro. Pero sí, sentí que tenía que ponerlo en el puesto número dos. Y estaba casi a punto de ponerlo en el puesto número uno. Al igual que, por ejemplo, Riven o Aethion o... La verdad, bueno, sí, entre... De crota para arriba cualquiera podría haber sido el puesto número uno, sinceramente, ¿no? Pero, hey, tenía que hacer un orden, ¿vale? Y este ha terminado siendo el puesto número dos. Ya me diréis vosotros qué opináis. Oye, hablando de esta incursión, hay que recordar la parte en la que saltábamos a través de la muralla. Quiero decir, ese es de los momentos más épicos. Así que ahí está, puesto número dos. Si tenéis algo que decirle a alguien, quejas o lo que sea, pues a cualquiera menos a mí, ¿vale? Porque no voy a escucharlas. Bueno, dejad vuestra opinión igual. Pero, hey, ahora puesto número uno. Yes, my jeez. Mis guardianes. Tenía que ser Oryx. Tenía que ser Oryx, ¿vale? O sea, los veteranos lo sabéis. Es el mejor jefe de incursiones. No digas que no. A ver, todo el mundo tiene sus favoritos, ¿no? Pero, hey, hubo una incursión que salvó Destiny. Esa fue la de Aethion, la de la cámara de cristal. Pero luego hubo otra incursión. Bueno, no incursión. Un jefe que salvó Destiny. Que fue Oryx. ¿Vale? Ya no era solo por, en plan, la incursión, la mecánica. De hecho, nos enfrentamos a él también en la historia, en el regicidio. Sino porque fue uno de los jefes más memorables en toda la historia de Destiny, ¿vale? En plan, en términos de historia y lore, quiero decir, de los más remarcables. Y lo que hizo que Destiny reviviese. Y si no hubiese sido por Oryx, no sé dónde estaría Destiny ahora mismo, la verdad. Y de hecho, Sobazun viene a ser como la... Uno de los personajes más importantes, en términos de villanos, en el universo de Destiny actualmente. Es decir, la hermana de nuestro colega Oryx, aquí presente. Por cierto, ¿sabéis que Oryx al principio era una tía, Aurax? Miraos algún vídeo de lore, si queréis saber sobre eso, ¿eh? Pero, hey, tiene que estar en el puesto número uno, en mi opinión, ¿vale? Y espero, tenéis que ver el final si nunca lo habéis visto. Oh, sí, bebé. Este es uno de los momentos más memorables, 100%. Ahí como sube el desgraseado después de tropecientos intentos con tropecientas escuadras mancas. Y dices, hey, quiero mi recompensa, bro. Y ahí la obtienes. Aunque no se ha visto porque han aparecido los vídeos. Pero, hey, ya sabéis lo que quiero decir. Y, hey, toque de maldad también es una de las armas más... Esta expansión en general revivía Destiny. Esperemos que eso haga un poco más de la luz. No es que necesiten que lo revivan, pero sí. Espero que sea algo impactante, como The Taken King. Más que nada, espero, porque si han hecho cambios, como retirar planetas enteros y actividades y demás, espero que sea para añadir un montón de nuevo contenido. En fin, guardianes, ahí está el top 7 jefes favoritos, digamos, de Destiny. Déjenme cuáles son los vuestros abajo en los comentarios, si coincidís con los míos. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que le ayudes un muy buen día. Espero que le ayudes a vuestra madre que la queréis. Bendiciones. Vivido una buena vida. Suscribíos si aún no lo estáis. Importante. Más incluso que vivir una buena vida. Suscríbete, desgraciado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Más incluso que la niña. Más incluso que la niña. Gracias.